¿Estás esperando un milagro en tu vida? Pues espera sentado porque los milagros no existen. Pero te puedo acompañar a un viaje a tu mente para que puedas crear tú mismo tu propio milagro. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas crear un milagro en tu mente? Porque hay que aprender a cambiar la manera de pensar, a soltar viejas creencias, a gestionar los miedos, a ver qué hacemos con la culpa, qué hacemos con el victimismo. Todo esto te va a ayudar a tener paz mental. Todo esto te va a ayudar a que tu micromundo vibre en otra frecuencia y puedas inspirar incluso a los demás recursos para vivir en paz. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con la filosofía de un curso de milagros. Es una filosofía que promueve la paz mental por encima de todo. Nos aporta muchas más cosas, pero por encima de todo, cómo vivir en paz mental desde el minuto uno. Lo vamos a hacer a través de unos vídeos en los que progresivamente voy explicando el vocabulario, los recursos más básicos de un curso de milagros para que tú desde el primer momento puedas comprobar la eficacia de esta filosofía de vida. Ya te lo mereces. No es momento para seguir sufriendo. El sufrimiento nunca va a ser una opción, como tampoco lo va a ser el victimismo. Entonces aquí lo único que tenemos que aprender y a decidir es a cambiar la manera de pensar para que tú seas un milagro viviente.